Ayer cuando dejaste mi querer Pensé que sin tus besos moriría El tiempo ya pasó y pude saber Que estaba equivocado, vida mía Ahora dices que quieres volver Resulta imposible, tú comprendes Te quise, sufrí mucho y te olvidé Se sufre el corazón, pero se aprende Se aprende a querer y a sufrir Y a veces a olvidar también se aprende Tú no sabes querérmelo sufrir Ni sabes olvidar, mejor aprender Ahora dices que quieres volver Resulta imposible, tú comprendes Te quise, sufrí mucho y te olvidé Se sufre el corazón, pero se aprende Se aprende a querer y a sufrir Y a veces a olvidar también se aprende Tú no sabes querérmelo sufrir Ni sabes olvidar, mejor aprender Tú no sabes querérmelo sufrir Tú no sabes querérmelo sufrir